a escuchar a Rafael Márquez, un tipo que por muchos años vistió la camiseta de la selección mexicana y que hoy habla acerca de la selección. No tengo, la verdad no me preocupa mucho si me llama muy bien, si no también, si iré entrenando como siempre lo he hecho para tratar de buscar un puesto. Muy bien, no le interesa si lo llaman o no, yo creo que hoy este Márquez tiene cabida en la selección. No sé si hoy, pero yo sí podría apostar, no mi sueldo ni nada por el estilo, que va a estar en la lista final para ir al Mundial, pensando en que me dijo al Mundial. ¿En la lista final del Mundial? Creo yo, creo yo. Recordar lo que hizo Chepo cuando vinieron los partidos que llevó gente de experiencia, por ejemplo Torrado, y este hombre algo puede tener de muchas cosas negativas, pero experiencia, vaya que la tiene. Más que cualquier otro mexicano. Oye, por los antecedentes de Rafa Márquez dentro de un grupo como tal de selección nacional, yo no creo que Chepo de la Torre, no sé si llamarle, se arriesgue a llevar a un tipo como Rafa Márquez, si bien puede estar un Torrado, puede estar un Salcido que ya tiene demasiada experiencia. O sea, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué es este personaje? ¿Es bastante complicado? Grillo, Grillo, hay que decirlo, no, o sea, ha tenido procesos de selección complicados y tú ya tienes a tus líderes en selección nacional. Si son cuatro o cinco, la primera pregunta es... Salcido es líder junto con Rafa Márquez, son los dos cuantados de la selección. Sí, pero ahí está Uncho y Corona que es líder, está Uncho y Corona que es capitán y líder de la selección nacional. A ver, con Masa, a ver, vamos a hacer una lluvia de centrales. Masa, Diego Reyes, Héctor Moreno, Hugo Ayala, ahí van cuatro que creo que no les hace cosquillas hoy Rafa Márquez. No, hombre. ¿O sí? No, yo estoy de acuerdo contigo, nada más que si para un evento como este, el vestidor, el avión, el hotel... Pero si llegaron hasta allá sin él... ¿A dónde? O sea, si llegan a calificar al mundial sin él. Bueno, hoy les ha gustado y tú ya has sido un crítico... Ah, bueno, entonces un hombre como este puede ser un hombre que pueda dar experiencia, que pueda dar tranquilidad, que sepa manejar los vestidores de ese tipo de cosas. Eso es mi punto de vista, igual no lo llevan. Es más, a mí si lo llevan o no me vale una pura de dos con sal. Yo creo que sería un hombre, y me atrevo a decir que va a estar dentro... Ahora, todo va a depender también, hay que decirlo, de su calidad futbolística donde esté, ¿no? Está siendo regular en León, o sea, es constante en la alineación en León. Que llegó en un nivel muy malito, en los primeros tres o cuatro partidos... No, pero tampoco es el culpable que esté en el último lugar, León. No, pero es el refuerzo de lujo que llegó León. Claro, pero tampoco es su culpa. No, pero es el refuerzo... O sea, yo creo que ningún equipo está en la cima y ningún punto está abajo por un jugador. No, estoy de acuerdo, pero es un hombre que llegó como refuerzo de lujo. Yo sigo insistiendo, ¿eh? Y hoy está en el último lugar. Yo insisto, la entapa de Rafa Márquez en Selección Nacional ya se acabó, ¿eh? O sea, Rafa ya tuvo sus Copas del Mundo, ya fue líder, ya fue capitán, ya tuvo la posibilidad de estar... Lo mismo pensábamos del Conejo Pérez y el Mundial pasado, mira. Y del Bofo y de Contemo y de... De hecho, Contemo dejó de ir a la Copa del Mundo en el... Ah, bueno, y después regresó a otra Copa del Mundo. Y del Bofo lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos en TVSportes al Día.